Buena carrera. Checo, ha sido un fin de semana, se ha ido construyendo, ¿no? Porque se tuvo que entender el nuevo auto, pero fue positivo al final, ¿cómo se llega a clasificación? Sí, yo creo que fue un día positivo para el equipo, una gran vuelta de Max. Yo no tuve una buena curva uno, ahí perdí una décima y media que quizá me hubiera puesto segundo, tercero, pero estamos en la pelea y mañana con la estrategia que tenemos yo creo que podemos remontar y el objetivo es llegar al podio. Una buena estrategia, ¿no? Conservar un neumático blando para la carrera va a ser muy importante porque te da una ventaja inclusive en la arrancada. Pero además, ¿te sorprendió la paridad, la poca diferencia que hay entre del primero al sexto, por ejemplo? No, lo esperábamos, ha sido así todo el fin de semana, ha sido así desde las pruebas. Entonces, creo que va a ser un año muy compacto.